Hola, ¿qué tal tu primer día de trabajo en la oficina, chico nuevo? ¿Sabes? Te he visto entrar por la puerta y he dicho Vaya chico tan guapo han contratado ¿No piensas que estoy loca por decirte esto? Estoy pensando que va a ser muy difícil que sepas quién soy Venga, te reto, mira bien alrededor ¿Ves alguna chica que te guste? ¿Alguna que te parezca más guapa que las demás? Si adivinas quién soy, te cuento un secreto